Y ahora, con las manos arriba, trompeta, trompeta izquierda, trompeta derecha, trompeta izquierda, trompeta derecha, trompeta pa' acá, trompeta pa' allá, trompeta pa' acá Y ahora, con las manos arriba, 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 arriba ¡Arriba! 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 Arriba, trompeta, vamos todos, trompeta izquierda, trompeta derecha, trompeta izquierda, trompeta derecha, vamos todos, trompeta pa' acá, trompeta pa' allá, trompeta pa' acá, y ahora con las manos, arriba, 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 arriba. Arriba, 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 Arriba Arriba, Arriba, Arriba Arriba, Arriba, Arriba Arriba, Arriba 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 Gracias por ver el video.